Aquí nadie me dice de la manera que lo tengo que hacer Yo nunca lo he forzado, solo como el agua lo dejo correr Negra te flow, nunca expira, mejor que tomen aire y respiren Ando volando como un spiderman, loco no se me acaba la pila Yo no tengo amigos, pero si hermano y del mismo plato vamos a comer Están buscando testigos, perdiendo el rato con los míos, sigo y lo van a ver Más malo sabe que este camino nunca ha sido fácil Nunca le hemos bajado porque mi banda siempre ha sido ágil Me meto al estudio y sus caras rasco, nos gusta lo caro y venimos de abajo No confía en nadie, en abuela me dijo aquí no hay relajo si buscas los fajos Eso es certero, sueno como una 4-0, de Haití no gritan bomba compañero Bendiciones pa' todos mis hermanos, salud y dinero pa' todos mis guerreros Hemos aprendido a salir del agujero 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 Metido en la calle me ha gasto el dinero, si quieren buscarme pues sube pa'l cerro Arriba de un carro haciendo saumerio, el amor a lo mío eso sí es sincero En la cartera yo no porto el fierro, tengo unas jaurías son fieles Mis perros los pasco acá afuera esperan que corran Tengo un palabreo, te bota la gorra, pásame al beat que te dejo la zorra Tenemos el respeto y sin pistola, siempre lo digo todo va de cora Un beso al abuelo y un beso a la nona Agrandale el área sin pagar payolas desde el día uno le metí la ola Soy como gran cauna surfiando la ola, esa guacha no fuma pero me lo enrola Hoy día sin coro mira se corona El ablapo rodeado de gente guerrera Aquí tú no juzgues como es que lo hacen, solo si es pa' llenar la nevera Mi negro creciendo como la sativa de abajo aprendimos a volar Aquí no llega la energía negativa, el brazo no van a doblar Un beso al abuelo y un beso al abuelo y un beso al abuelo